Hola que tal, soy Daniel314 Vamos a comenzar con este nuevo video Este nuevo video les traigo Esperen, permitenme un poco Les traigo Como hacer un hongo gigante de la manera mas Fácil del mundo que puede existir La primera vez Necesitamos cobblestone, el hongo obviamente Y bomb meal, y tierra Ok Vamos a hacer como una cruz, así Una cruz así Y ahora En medio la quitamos Y le ponemos tierra ¿Listo? De ahí le suben Un bloque, así como está bien Le suben un bloque Y aquí vemos que Todavía no se puede poner el hongo Así que de aquí Suben 8 bloques 1, 2, 3 4 5, 6 7 y 8 En el octavo En el octavo Hacen lo mismo de aquí Una cruz Así Así De ahí Aquí así Y así Esto sirve para que Cuando salga el hongo Piense que Está en la oscuridad Y entonces Es eso Así que Así Ok Ya que tenemos esto así Ponen el hongo Tengan cuidado de que Este así en un área plana Para que no Les estorbe Cuando nazca Ok Ponen el hongo Y agregan bomb meal Ahí ya se puede poner Porque ya Hay oscuridad Así que Lo ponen Y sale el hongo gigante Es una manera muy fácil Sirve para los dos hongos Miren Aquí ya tengo otro Otro hongo Otro ya está Hecho Aquí lo ponemos El hongo Y lo creamos Con el bomb meal Y se crea Ahí está Ay we El hongo gigante Ahí está el hongo gigante De los dos Este Es una manera muy 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 fácil Sin hacer 10 por 10 De este Cubos Y no se que De hacer un cuartito Para eso No 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 Solo esto fácil Solo Una cruz Así Esto así En medio Tierra Suben un escalón Suben Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Siete Y ocho Y hacen aquí Una Una cruz Como está aquí abajo De así Ok Así Así Y así Nuevamente Aquí le quitan esto Esto que queda acá Salido Se lo quitan Y ponen el hongo Y creo que aquí No va a funcionar Porque aquí está Junto a este hongo Miren No funciona Porque Ay Pero si le quitamos esto Miren Así 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 Si lo quitamos así Va a funcionar Así que Solo era eso Que Intenten esto Es lo más fácil No No tienes que hacer Un cuarto De 10 por 10 Y no sé qué No es muy fácil esto Así que Yo me despido Con esto Este Pasen a mi canal Este Daniel314x Este Que va a estar aquí En la descripción Y Nada Soy Daniel314 Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.